Amigos, ¿cómo están? Un amigo Calvet con un nuevo video y en esta ocasión te voy a enseñar si esta cosita, que es una broca de carburo de tungsteno, de 10 dolaritos, 10 dolaritos cuesta esto, ¿vale la pena o no vale la pena? Voy a hacer, hoy, voy a hacer un experimento. Endurecí... bueno, en realidad no. Fue sin querer. Olvidé hacer un barreno del tamaño que necesitaba y se endureció a cero de 2. Está la máxima dureza que toma después del temple y el revenido y necesito atravesarlo con esta broca. Vamos a ver qué pasa. ¿Se romperá? ¿No se romperá? ¿Vale la pena comprar algo de esto para estar atravesando acero endurecido? Para si le das un calentón a tu acero, ¿valdrá realmente la pena? Entonces, quédense que se va a poner muy interesante. Bueno amigos, pues aquí tenemos la pieza en cuestión. Es un NK1. Y si se dan cuenta, el hueco que abrí fue demasiado pequeño para los pines que yo uso. Entonces, aquí el día de hoy tendremos al competidor número 1, que es una broca de la marca Milwaukee. Esta es una de las mejores brocas que más filo me dura. Y a ver si podemos ver aquí. Es de... Ahí está. Es 3.1 milímetros. Es HHS... De un octavo. Ahí está. HHS de un octavo, amigos. Esta nueva la vamos a poner en el taladro de banco y vamos a ver qué es lo que pasa al tratar de atravesar acero endurecido D2. Ahí está. Y chicos, lentes de protección. No lo pueden ver ahorita, pero tengo mi peto de protección por si pasa cualquier cosa. Guantes. Esto está a las revoluciones más bajas, ¿vale? Y yo sé que casi no lo hago, pero lo voy a hacer el día de hoy. Le voy a poner una gotita de aceite solamente. Yo aquí tengo este tope para que no nos dé el remolino de la muerte. Ya le puse aceite. Está a las revoluciones más bajas. Y vamos a ello. Señores, no atraviesan. Ese es un hecho. Vamos a moverlo aquí. Algo que tienen que saber es para que tengan pines perfectos y puedan perforar perfectamente el acero, obviamente no endurecido, tienen que tener un taladro de banco el cual nos va a permitir hacer esos huecos perfectos que estamos buscando. Bueno, ahora me voy a quitar los guantes solamente un momento para poner esta broca de carburo en tuxteno. Supuestamente es lo más duro que existe y esto tiene que perforar ese acero. El detalle es que como está en dureza máxima, si esto se llega a caer, de alguna forma, se va a romper porque es tan duro que es frágil. Incluso si el taladro tiene juego, es lo más posible que se me rompa. Así que todo el tiempo estoy aquí asegurando que no se vaya a mover la broca del lugar. No se vaya a caer de punta. Ahora, aprieto. Ya saben lo que recomiendan en ambos lados. Bueno, en los tres puntos. Y primero voy a ver que tenga... Ahí está. No tiene juego, ni lo agarró mal la mordaza. Una vez más lentes, guantes. Y vamos a ir muy poco. Vamos a ir poco a poco tratando de ver qué es lo que pasa. Y chicos, hasta este momento no sé qué es lo que vaya a pasar. No sé si se vaya a romper. No sé qué rayos vaya a pasar. Así que, pues veamos. Voy bajando muy despacio. Muy despacio. Señores. Vean esto. Atravesó. Sin mayor problema. Chicos, esto vale peso sobre peso. Dólar sobre dólar. Penny after penny. Lo que sea. La verdad es que me emociona bastante. Me emociona como ustedes no tienen una idea. Esto nos da una gama diferente para todos los cuchilleros, todos los que queremos atravesar acero endurecido para todos los que tienen ese coco de atravesar. Así que, chicos, vamos a ver la broca. Déjenme regresar al estado de cuidado. ¡Power tip! Chicos, yo les recomiendo que ocupen esta broca si el acero está endurecido. Si no, ocupen una broca normal. Si lo llegan a calentar y se endurece, bueno, pues ya sacan la caballería y usan esta. De esa forma les va a durar más esa inversión de 10 dolaritos o depende en qué parte del mundo nos ves, quizás sea más. Así que, a cuidar su broca de carburo de tunsteno. ¿Vieron que fui muy despacio? Se las quiero mostrar. Esto trae un filo de miedo, ¿eh? Filo de miedo. Ustedes disculpen mi manicure. Bueno, pues una vez utilizada la broca, quitaré un poco de... Va de nuevo. Y chicos, muy recomendable esta broca de carburo. Aquí está, broca de carburo. En México cuesta 200 pesos. Son aproximadamente 10 dólares americanos. La verdad es que súper recomendable. Atravesó sin mayor problema. Y bueno, pues ya tenemos un nuevo juguetito en el taller. Déjenme aquí abajo en los comentarios ustedes qué opinan. Si se comprarían, si vale la pena. Y para hacer una comparación, esta vale sobre los 40 pesos, más o menos. Y esta vale sobre los 200. 200 contra 40, pues ustedes dirán, ¿no? Más o menos aquí son 2 dólares contra 10 dólares. Creo que con esta se nos va a ir desafilando poco a poco, a menos de que sean unos virtuosos del afilado. Y si no, chicos, compren algo así, vale la pena peso sobre peso. Así que chicos, ya lo saben, taladro de banco, muy bajas revoluciones, la revolución más baja. Ir bajando de poco a poco el taladro para ir haciendo ese barreno en su pieza. Acero de 2, endurecido, prueba superada. Bueno amigos, pues ya vieron lo que pasó, lo que sucedió con la broca esta de carburo altusteno. Estoy súper emocionado. Cuando empecé en la cuchillería, ese era uno de mis grandes cocos, mis grandes dilemas. ¿Por qué no atraviesa? Entendí que necesitábamos un taladro de banco, de columna, de pedestal, también le llegan a llamar. Para hacer esos barrenos perfectamente rectos y que las brocas no se rompieran o pudieran atravesar. Ir totalmente a velocidades muy bajas. Pero el carburo altusteno, señores, nos da una gama diferente. Nos lleva más allá de las posibilidades. Chicos, se los recomiendo ampliamente. Busquen una broca de carburo altusteno. Y bueno, pues manténganse atentos que viene una nueva gama que son los trucos sucios del afilado. A ver qué les parece. Ya saben, regálenme un like. Y aquí, ahí, suscríbete ya, suscríbete. No puede ser más de ese 70% que ves mis videos. Si no te suscribes, suscríbete ya. Y chicos, a los 5,000 viene la navaja Victorinox del canal. 5,000. Faltan 850. ¿Qué les cuesta? Suscríbanse. Compártanlo con sus amigos. Vean estos videos o estos videos y denle like. Gracias por ver. Y mis queridos filosos y filosas, como siempre les digo, no se corten. Bye. Chau. Chau. Gracias por ver el video.